Pobladores sin casa en Chile ocupan terrenos y edificios. Así construyen proyectos comunitarios, contramano del negocio inmobiliario. Nos cuenta desde esa nación suramericana nuestro corresponsal Raúl Martínez. Luego del terremoto de 2010, miles de chilenos quedaron damnificados. A falta de una solución real a su problema de vivienda, un grupo de pobladores ocupó esta casona que perteneció a la Iglesia Católica. Después del terremoto, muchas viviendas se vinieron abajo. Y no encontramos solución de parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó de hacer? Y las piezas son bastante amplias, no son piezas chicas, son bastante grandes. Y en donde vivimos cómodamente. Similar experiencia viven los pobladores de este edificio en pleno centro de Santiago. Varias familias ocuparon la construcción abandonada por sus dueños, que hoy reclaman en tribunales su devolución. Si bien sabemos que no es nuestro, nos sentimos como con más libertad para poder, en cuanto a uno literalmente caminar con más espacio, y también con más unión de las familias. De nosotros estamos más unidos. Como todos los chilenos, los pobladores deben endeudarse con la banca y generalmente terminan hipotecados con lo que no tienen. Todo a raíz de una política habitacional que ve a este derecho como un negocio. En Chile hoy día vivimos, en esta sociedad neoliberal, una realidad en la que muchos edificios como este, muchos terrenos, se guardan en engorda, porque bajo este sistema de mercado, tener un suelo es tener un bien que te permite crédito, jugar en el mundo financiero. Y aunque el Estado entrega un subsidio para la adquisición de las viviendas, las inmobiliarias utilizan el beneficio para lucrar. Contra esto, pobladores en todo el país organizan ocupaciones de terrenos inutilizados para... Juan Martínez, Telesur, Chile.